Les damos la bienvenida a todos ustedes acá a este bello programa que hacemos todas las semanas con tanto amor. Viva las tardes con esta servidora Elaine que los acompaña. Yo sé que muchos de nosotros estamos en casita, en un lugar de refugio. Otros estamos trabajando, pero todos estamos pues bajo esta situación que nos acompaña en estos tiempos que es la pandemia y estamos ahora cada día más proyectándonos, acercándonos más a Dios. Queremos pues conocer más de Dios y confiar en Dios en estos tiempos para que nos ayude a seguir adelante hasta que esto pueda pasar y ya nos encontremos pues en un lugar seguro y en un lugar estable porque en estos momentos hay tantas cosas sucediendo, las noticias, los informes, las circunstancias, verdad, que nos ponen pues en un estado de inquietud. Pero sobre todas las cosas les digo en el día de hoy que ponga su confianza y desarrollen su fe en Dios, que Dios nos ayude en estos tiempos y que Él nos guarde y nos protege durante este periodo que estamos pasando todos a través del mundo entero. Bueno, pues en este momento yo quisiera pues cambiar el enfoque de lo que está pasando afuera y traerles pues a conversación un tema muy, muy interesante, muy importante que en estos momentos estamos poniendo en práctica que es empoderando a la mujer por medios cibernéticos sociales. Es el tema conversación, pero es un tema que nos concierne ahora a todos, tanto mujer como hombre, pero nuestra invitada de hoy, que en breve la voy a estar presentando a todos ustedes, estamos enfocados en el tema de la mujer. Nuestra invitada especial en el programa y en el espacio que nos permite transmitir este programa es Sonia Noemí. Ella está con nosotros, yo creo que ya la pueden ver, está aquí a mi lado. en una transmisión donde estamos compartiendo las dos a la misma vez. Quiero darte la bienvenida, Sonia Noemí. Gracias por acompañarme en este programa Viva las Tardes. Sí, gracias, gracias por la invitación, Elaine. De verdad que me encantan las redes sociales para mí, que han sido un reto tan grande como para ti, como estabas mencionándome fuera del aire. Es en estos momentos lo maravilloso de que nos podamos estar conectando a través de las redes. Así que me siento sumamente feliz. Ya yo le di share a mi página, Sonia Noemí entre amigos, a Sonia Noemí González, pues para que esto se difunda, ¿verdad? Lo que vamos a hablar. Y me encanta esta magia, me fascina. Así que gracias por la invitación. Gracias por estar conmigo y con toda la audiencia aquí a través de OVM Radio. Sí, estamos muy contentos que Dios nos ha permitido, pues, servirle a nuestra comunidad, a nuestra audiencia a través del mundo entero. Es un privilegio servirle a Dios y es un honor hablar de Dios en estos tiempos en una forma extraordinaria, porque sabemos que todo el mundo, Sonia Noemí, ahora estamos en su merced. Obviamente que no importa a dónde vivas, qué estado económico tú puedas tener o qué posesiones materiales puedas, pues, en estos momentos tener al igual. Pero sabemos que solo Dios es el único que nos puede ayudar, que nos puede mantener sanos, que nos puede sanar para aquellas personas que a lo mejor en estos momentos se encuentran en una situación difícil con lo que estamos pasando en estos momentos. Pero bueno, sabemos que ahora vamos a girar la conversación y vamos a entrar a un tópico que en estos momentos estamos necesitando para poder transmitir, para poder comunicarnos aún más, que es los medios cibernéticos sociales. Así es, así es. Primeramente, antes de proceder, no puedo pasar por alto, darle un shout out a nuestra querida Vicky, la dama del sentimiento que, Dios mío, ella desde hace tiempo, tú no sabes cuánto soñando a mí, quiero que vengas al programa de Elaine, quiero que vengas. Así que gracias, gracias a Vicky y a ti, ¿verdad? También por extenderme la invitación, pero le doy un shout out a Vicky. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente a Vicky, Romero, salmista, evangelista, una gran amiga y una mujer de Dios. Amén, eso es así. Pues fíjate Elaine, estoy de acuerdo contigo, estamos todos en unos retos increíbles, pero dentro de los retos, yo lo que estoy viendo es que hay una creatividad que está saliendo de prácticamente todas las personas. Una de ellas es utilizar las redes sociales de diferentes formas. Pero hay algo que nos está invitando a reinventarnos. A mí esa palabra me gusta porque yo vengo reinventándome hace tanto tiempo que para mí esto, tengo que decirlo con mucha humildad, no es nada nuevo. He escrito libros en esos sombreros que tú dices que yo he tenido, ¿verdad? Yo he tenido un estudio de audio para hacer audio books, he escrito libros, he tenido diferentes tipos de negocio. He tenido un negocio de aeróbicos, he tenido un negocio de ropa, he vendido ropa al por mayor, he vendido prendas también, estuve 12 años o no sé cuántos años trabajando para la industria de la belleza. Estoy certificada como beauty advisor, beauty consultant, y tengo mucha experiencia en eso. Entonces yo vengo reinventándome desde hace tiempo. Así que esta oportunidad, como tú estabas diciendo, a través de las redes que en estos momentos estamos todos guardaditos, nos está dando un mandato. Bueno, es que quédate calladito, quédate en tu casa cuando salgas, bueno, eso es otra conversación lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero si estás en tu casa, medita silencio, lee la palabra, medita en voz alta, pero lleva hacia ti, adentro de ti, esa parte de introspección para ver qué es el próximo paso para tu vida. Y si lo tienes que hacer, ocupar tu tiempo ahora, ¿verdad? Haciendo, no sé, aprendiendo, lo que sea, pues hazlo, porque es un tiempo muy especial, muy doloroso. No le quiero quitar el peso, Elaine, ¿verdad? Ni remotamente a lo que está sucediendo de los decesos que ha habido. No, 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 yo no le quiero quitar ni remotamente peso a eso. Estamos hablando de la parte positiva, ¿verdad? Del estar guardadito por una razón específica de crecimiento. Definitivamente. Y ahora, hablando de esos sombreros, yo quisiera que nos cuentes cuáles fueron los comienzos y obviamente un poquito sobre la carrera que iniciaste al principio. Pues mira, Elaine, Elaine, ¿de dónde tú eres? Que lo perdí de vista. ¿Tú eres cubana, puertorriqueña? Yo soy cubana. Eres cubana, eh. Somos, como dicen, de un paro las dos alas. Pues mira, sí, Vicky es la que es puertorriqueña, ¿verdad? Sí, así es. Sí, es puertorriqueña. Yo comencé cuando era muy niña, cantando en los programas de aficionados. De ahí inmediatamente, en aquellos momentos que la televisión en Puerto Rico tenía un auque. La televisión en Puerto Rico llenó, tuvo un momento de gloria muy grande. E hizo grandes artistas. Tuvimos grandes oportunidades ahí, ¿verdad? No que yo diga yo soy una gran artista. Me refiero a las grandes oportunidades que hubo, que nos catapultó a muchos desde niño. Desde niña, cantante, después actriz joven. Uní las dos profesiones, actriz y cantante. Y empecé a viajar, a hacer fiestas patronales. Unida a grandes cantantes de la época, aunque yo era muy jovencita, la verdad. No me estoy quitando de la... Yo era muy jovencita. Pero era como la niña. Yo a veces me veo con Tito Lara, un gran cantante de Puerto Rico, en fotos que me han enviado, cantándome en uno de los programas más importantes de la televisión en esos momentos musicales. Y yo era una bebé. Yo miraba y decía, Dios mío. Yo creo que tenía como 15 años, 14, qué sé yo. Era muy niña. La cosa es que se empezó a unir la cantante, la actriz juvenil. Estaba estudiando en la Comedia Universitaria Teatro. Después me fui a estudiar teatro, que fue donde saqué el bachillerato en artes, porque uní los años en la Universidad de Puerto Rico con el Pasadena Playhouse. Entonces tomé un bachillerato en teatro. No más, un bachillerato en teatro con concentración, por así decirlo, ¿verdad? En actuación y en maquillaje. Y de ahí es donde viene el maquillaje. Entonces sigue caminando la vida. Me casé, me descasé, me volví a casar. Y lo más precioso de ese casarse y descasamiento fue que tuve un hijo precioso y maravilloso, que es escritor, he's a journalist, es un emprendedor como su madre, es un innovador, porque él desde hace tiempo tiene una página web que se llama Fitness Through Fasting, que es una persona que ha hecho muchos ayunos. Así que esa es una cápsula, ¿verdad? Y los negocios, tu gimnasio en el medio, como dije anteriormente, y ropa y los maquillajes. Así que esa es una cápsula. ¡Guau, qué tremendo! ¿Cuáles fueron los mejores momentos de tu carrera? La carrera artística. Pues fíjate, no te puedo decir que hay un momento clave, porque todo fue desarrollándose y como que amalgándose de una manera tan mágica, como la niña cantante de repente la descubrió Telemundo, que tenía muchas novelas, y la puso a interpretar papeles de niña y luego fue creciendo. O sea, se fue uniendo. Que no te puedo decir, ¿verdad?, que haya sido un momento específico. Hubo momentos, y puedo irme atrás, fíjate, que sí, que porque soy animadora. Y eso me lo dio un programa que tuvo un éxito, gloria a Dios, pero que nadie se esperaba, porque fue un programa de juegos que se llamaba A Millón, con Héctor Marcano y Rafael José. Nos unimos los tres, y ese programa fue una bendición, Elaine. A toda la gente que nos está viendo, que saludamos a todo el mundo que nos está viendo. O sea, de paso, Facebook, mi gente de Facebook, la de Elaine, las que nos están escuchando a través de la radio también, ¿verdad? Amén. Bueno, estamos conectados primordialmente por Facebook en esta ocasión. Ok, está bien. Bueno, pues entonces, ese fue un momento mágico en mi vida, porque la popularidad de Elaine que obtuvimos nosotros tres con ese programa A Millón fue un antes y después de mi carrera artística, porque a pesar de que era cantante y actriz y tenía negocios, esa popularidad nos llevó a los tres a un nivel mucho más alto. Y yo siempre recuerdo de economía, porque nos pagaban mejor, porque hubo unos reconocimientos, y además que me dio una profesión que yo he atesorado, que es la comunicadora, porque era un programa en vivo, un programa en vivo de juegos. Nadie no había libreto, ahí simplemente te decía, mire el juego este, este, que si la bolita, que si, que se yo, y ahí tú tenías que inventar todo lo, creativamente, todo lo que ibas a decir, porque era en vivo, y además era con concursantes, o sea que tú tenías que traer a concursantes y entretenerlo y decirlo, y además ser entretenida y acordarte del juego. Un reto maravilloso, así que ha sido uno de los momentos más importantes para mí a nivel de profesión artística. Ahora, a nivel ministerial, ¿en qué momento tuviste ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Fíjate, eso fue hace muchos años, Elaine, eso fue, oh my God, no sé si 25, 28 años, mi hijo es el que sabe bien la fecha, porque los dos vinimos al camino del Señor. No te puedo decir que haya sido un camino lineal, lineal, yo soy bien honesta, no ha sido un camino lineal, de que, ay, yo me convertí al Señor y seguí, da-da-da-da-da-da-da-da, ha habido muchas altas, muchas bajas, no sé si más bajas que altas o no, creciendo, creciendo en el Señor, aprendiendo, ¿por qué? Porque soy una persona, Elaine, a nivel, no me gusta decir religioso, a nivel espiritual, a nivel espiritual. Yo me determinaría, y eso me lo dice mucho mi hijo y mis amistades, como una mujer de mucha profundidad espiritual. Entonces, en el camino, pues esa profundidad espiritual me llevó mucho a estudiar la palabra, yo sola, después volvió a otra iglesia, y así ha sido el caminar, con altas y bajas, pero aquí estoy, aquí estoy, esa profundidad espiritual, te puedo decir que lo que ha hecho a través del camino, es que me ha hecho creer de verdad en Jesús. Amo a Jesús, y que no ha sido, porque me lo explicaron, ha sido como una realización, que ha sido un tú a tú, un tú a tú, bueno, maravilloso. Lo puedo escuchar en la manera que hablas, y en la manera que te expresas, porque siempre le estás dando la gloria al Señor, en todo momento del transcurso de la entrevista, y hemos hablado, obviamente, de tu carrera, ahora vamos a hablar, y de tu relación con nuestro Señor Jesucristo, pero vamos ahora a hablar un poquito sobre los libros que has escrito, ¿cuántos has escrito? Yo no los tengo aquí, que cosa más increíble, los dejé allá en el otro área del estudio, se llama El camino de la serpiente y el guerrero de la luz, y como esto es completamente, yo los voy a buscar, porque están ahí cerca, así que ya venimos. Ok, bueno, vamos a darle una oportunidad a Sonia Noemí a buscar esos libros, vamos a preguntarles el porqué de esos libros, qué es lo que está detrás de cada título de ese libro, debe haber una historia muy interesante. Bueno, ahí la tenemos de regreso, y vamos a darle la gloria a Dios. ¿Sabes qué pasa, Elaine? ¿Sabes qué pasa? Como yo hago mucho Facebook Live, y yo a veces estoy solo en el estudio, yo me tengo que parar, yo digo, espérate un momentito, ya yo vengo, ya yo vengo. No hay problema, estamos en familia, señores. Me disculpa, ¿verdad? Porque me parece, como estoy en mi estudio también, digo, ay, aquí estoy. ¿Sabes qué pasa? Gracias, que me has tocado, y total, lo tenía más cerca de lo que yo pensaba. Mira, me has tocado un tema bien, bien interesante. Es que hay un delay, hay un delay, hay un delay. Ya, ahora fue que llegué. No sé si se verá derecho, o qué, este... Se ve perfectamente bien. Víctor es el joven del control. Víctor es, ¿cómo se llama? Bueno, se llama Iván. Iván, ya le cambié el nombre. Ay, Iván, lo siento. Te he dado hard time, Iván, te he dado hard time. Sí, bueno, mira, aquí está, aquí está el libro. Este se llama El camino de la serpiente. Y tiene un contenido metafísico espiritual muy grande, que para estos tiempos es maravilloso. Es una lectura para niños. Mírale la carátula, que la carátula es prácticamente verdad. Parece fantasía, El camino de la serpiente. Y también para adultos, porque realmente es una historia, es un cuento de un ángel que viene a la Tierra y viene con una misión. Pero, ¿qué pasa con ese ángel? Imagínate cómo nos pasa a todos cuando llegamos a este planeta. Empiezan las cosas equivocadas, las cosas verdad, no tan buenas. Y a través de esas cosas es que aprendemos y llegamos a los caminos del Señor, o aprendemos, nos adentramos en la parte espiritual. Y de eso se tratan estos libros. El camino de la serpiente y el guerrero de la luz. Así que, este, este es uno de mis sombreros. Estuve como tres años escribiéndolo. Y, ¡ay, me fascinan! Están en Amazon. Así mismo se pueden conseguir el camino de la serpiente, el guerrero de la luz, por Sonia Noemí González. Están en Amazon los dos. Amén. Muchas gracias, Sonia Noemí. No hay que preguntarme. Bueno, ahora seguimos con esta pregunta. ¿Cómo nació la inspiración para empoderar a mujeres de diferentes edades? Eso está muy interesante. Gracias. Bueno, mira, esa es otra área de mi vida que me fascina. Es tanto lo que iba aprendiendo en el camino, ¿verdad? Certificaciones, charlas, seminarios. Porque la parte espiritual mía ha tenido, ha ido evolucionando a través del camino. Y hoy es a través de charlas, seminarios, grandes maestros que he tenido, etc. Y eso me dio una voz dentro de mí que a través de Sonia Noemí Entre Amigos, que es mi página de Facebook, también está en Instagram, todas se llaman igual, en YouTube. Sonia Noemí Entre Amigos. Cuando yo comencé ese programa, me di cuenta que esa voz estaba dentro de mí, de esa mujer que había aprendido. Las mujeres y los hombres también, fíjate, comenzaron a decirme a través de Sonia Noemí Entre Amigos que les encantaba lo que escuchaban, que los ayudaba, que los empoderaba. Entonces yo dije, ah, espérate, pues esta página, Sonia Noemí Entre Amigos, en Facebook, voy a canalizarla a través de inspirar, a través de llevar buenos mensajes. Entonces, no necesariamente cristianos, y tengo que serte bien sincera, como yo soy, sino de esa parte espiritual que todos tenemos, ¿verdad? Porque yo siempre pienso, yo hablo del Señor, a veces no tengo ni que mencionarlo. La gente sabe que yo soy cristiana. Yo digo, bueno, Señor, yo hablo de Ti, de mejoramiento, de superación, pero que tiene que ser a través de encontrar tu parte intrínseca dentro de ti, que de eso se trata los libros, tu parte, tu espíritu conectado a Dios. Entonces, la gente me empezó a escribir eso y me di cuenta que sí que, mira, pues yo tenía una mujer que podía empoderar a las otras, y de ahí surgió una charla que he dado en varias oportunidades, que se llama Despertando tu Wonder Woman. Y Despertando tu Wonder Woman es precisamente todas aquellas cosas que tenemos en el camino, que nos impiden, que nos tapan esa grandeza que tenemos, y que tenemos que irla pelando como si fuera una cebollita, para encontrar el poder más grande del universo que está dentro de nosotros, que es Dios. Y de ahí sale el empoderamiento. Guau, qué tremendo. Tuve que ir a mis notas porque son tantos los sombreros que Sonia Noemí posea, y queremos alcanzar durante la transmisión de la entrevista, pues lo máximo posible. Hay nuevos proyectos, expectativas para este año. Obviamente sabemos que estamos bajo esta circunstancia global, pero siempre en estos tiempos que estamos en casa, que estamos guardaditos, pues no debemos de, como es, dejar a un lado las expectativas para el resto del año, ni tampoco los sueños, ni nada de eso. Debemos al contrario, estar en casa preparándonos, estudiando, buscando la forma de cuando ya esto pase, que nosotros volvamos a la normalidad, o a la nueva normalidad, como le dicen muchos, pues que podamos seguir ejerciendo en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, como agenda, como dones, como talentos. Sí, gracias por la pregunta, Elaine, porque sí, tengo varios proyectos. Esos proyectos estaban ya en mi corazón. Ahora es que me he dado cuenta que tengo que buscar la alternativa de cómo anunciarlos y ponerlos allá afuera, ¿verdad? Uno es un, que viene de la parte mía de comunicadora, de actriz. Tengo un proyecto que lo, que son consultorías realmente, que lo puedo hacer one-on-one, lo puedo hacer en grupos, a través de webinar, que se llama Proyectate. Proyectate viene de, de, de yo mostrarle a las personas, que tenemos siempre dos idiomas verbales, uno es el que, dos idiomas, uno es el verbal y otro es el corpóreo, con tu cuerpo. Deben estar en sintonía. Muchas personas a veces no saben que están con un cuerpo, con el cuerpo diciendo una cosa y con la boquita otra. Entonces, ese Proyectate, yo creo que es importante en estos momentos, porque al haber tantas personas que están moviéndose hacia las redes, tienes que aprender a proyectarte, mujer y hombre que me estás escuchando. Tienes que aprender cómo hacerlo, porque si esto te va a traer cosas buenas, después, como dice Elaine, que esto, el new norm, que, pues, es muy bueno que ya tú estés ubicado y que digas, mira, ya yo aprendí unas cosas, las voy poniendo en el camino, porque yo te tomo de la mano y te ayudo, ¿verdad? Para que proyectate, para que aprendas a proyectarte. Y lo de Embellecete, mujer, que tiene que ver con el área de belleza, que también son tutoriales que doy a través de consultorías, puede ser un buen anual o en grupos. Tenemos el área de Proyectate y el área de belleza, es la que en estos momentos estoy promoviendo, Elaine. Y puede ser a través de sonia.siempremail.com. No sé si Víctor pueda poner ahí el email mío, si es posible, si no, no importa. Yo lo escribo luego. Sonia.siempremail.com. Proyectate, proyectate, proyectate. Esa es una de las cosas, Elaine, que tenemos que aprender. Yo, desde que me senté aquí en mi estudio para hablarte, ya en mí había una actitud, había una actitud ya plasmada en mí. Se prende esa cámara y sale el Proyectate. Y yo, y eso es enseñable, eso se puede enseñar, porque yo he tenido inclusive profesionales importantes que yo les he dado esta estructura sencilla y han dado unos cambios increíbles. Entonces, proyectate. El de belleza, bueno, embellecete, mujer, por dentro y por fuera. Qué bueno. Debemos de seguir en esa belleza. No podemos dejar la belleza atrás, ¿verdad? No, porque estemos en casa. Debemos de... El embellecete es mucho más sencillo. Y sobre todo, yo estoy enfocando la mujer de embellecete 50+. Igualmente, yo estoy haciendo ejercicios cuando puedo, pero se me complica a veces por Facebook Live, lunes, miércoles y viernes, a las seis y media, que tiene que ver con eso, que el ejercicio es parte del embellecete mujer. Bueno, pues yo me voy a apuntar, porque eso sí necesito, ejercicio. Y lo hago por Facebook Live. Así que desde tu casa, tú le haces a los muebles, apartas los muebles y te pones a moverte, pero de forma muy sencilla, porque ya te digo, es 50+. Tenemos que hacer ejercicio, tratar la parte de la belleza, por el hecho de que tenemos que mantenernos, mantenernos jóvenes, mantenernos con esa habilidad, y con esa fuerza, con esa energía, de poder seguir adelante. Amén. Así es. Así que la embellecete mujer, que yo pueda ser embellece del hombre también, que no puede embellecerse de forma masculina, ¿verdad? Claro. Y también ofrezco alternativas hasta de cómo apaspeitarse apropiadamente para que no afecte su piel. Muchos me han preguntado, si tú supieras, Elaine, cómo se maquillan para un Facebook Live, ¿ok? Y son personas, ¿verdad?, que quieren lucir mejor. Y yo dije, mira tú, qué interesante. Así que por ahí vamos a ver por dónde el Señor me va llevando, con tantas ideas que tengo. Qué bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo, porque así recibimos instrucciones, ideas, para poder nosotros hacer lo que hacemos mucho mejor. Yo quisiera que le dieras un mensaje a nuestra audiencia en este espacio del programa. Algo que esté en tu corazón que quieras compartir con ellos. Gracias, gracias. Elaine, hemos hablado tanto. Gracias por esas preguntas tan sabias, ¿verdad? Porque he podido verter mi ser real de quien yo realmente soy. Y yo lo que siento en mi corazón, yo en estos momentos, decir, es que yo estoy en la misma situación que la mayor parte de las personas. No solamente por estar guardada en la casa, sino mirando qué está pasando con esa cosa, ¿verdad?, de, 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 con fe, por supuesto, que esto también pasará, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que esto nos va a hacer? Le va a hacer a Sonia Noemí. ¿Cómo Sonia Noemí va a reinventarse nuevamente? Porque todos estamos pendientes de la parte económica, señores. Hay un miedo increíble por la parte económica, porque los negocios, los trabajos, yo no sé cómo va a ser esa cadena, porque si la persona no cobra, ¿cómo va a pagar la venta? ¿Cómo va a pagar las tarjetas? Y las tarjetas si no cobran, ¿cómo va? O sea que estamos todos en esto con temor, con miedo, pero ese miedo puede ser positivo y te animo, ¿verdad?, a que te sientes y te reinventes. Yo diría, ¿dónde están mis talentos? ¿Dónde está ese talento que yo puedo mejorar en estos momentos, afinarlo, aprender, para empezar a buscar economía a través de las redes, ¿verdad? Y cosa de que cuando esto termine, pues ya tú estés un poco posicionado. Me gusta mucho esa palabra. O sea que lo que te puedo decir en estos momentos, tal y como yo lo estoy haciendo, y a veces tengo en la mañana, ay, Dios mío, no creo que yo voy a hacer, es posicionate, posicionate en el medio de lo que está pasando, para que cuando todo esto vaya pasando, tú hayas traído a la mesa de tu vida algo que hayas aprendido. Posicionate, ya sea con mis plataformas de consultoría, proyectate, embellecete, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo, porque eso es lo que yo estoy haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia, Noemí, por este tiempo, gracias por todos los consejos, y todos los puntos que son muy importantes, que es la belleza, conectarnos, obviamente, sobre todas las cosas, con el Señor. Le damos gracias a Dios por tu vida, le damos gracias a Dios por la vida de todos nuestros oyentes, que sintonizan la radio, tanto por www.ovmradio.com, también a través de Facebook y YouTube. Muchísimas gracias por la sintonía, por la suscripción a nuestro canal de YouTube. Bueno, también, Sonia, antes de, Sonia, Noemí, antes de nosotros irnos, ¿quieres informar a la audiencia de algún otro contacto? Fíjate, estoy poniendo en estos momentos, Sonia, a siempre mail.com, me puedes conectar a través de ahí. ¿Está ok que lo haga? Sí. Me puedes conectar. Sí, me di cuenta que al estar en mi computadora, es mucho más fácil que estar en el celular. Me puedes conectar a través de mi email. Sí, fíjate, ok, ahí está, Sonia, Noemí, a siempre mail.com. Pues fíjate, las preguntas, claro, me pueden conseguir siempre a través del inbox de Facebook, que eso la gente ya lo sabe, pero también ahí está el email, ¿verdad? Por si acaso desean conectarse conmigo, y pues ver hacia dónde yo los puedo ayudar a dirigirse también, porque el proyecto también es el deseo de ayudarlos con aquellas ideas que pueden tener, ¿verdad? Que las tienen en Scratch, y yo los puedo ayudar a que a través de esa idea se proyecten. Esa consultoría es más de proyección, es mucho más profunda, así que ojalá que me llamen. Bueno, claro que sí, ya ahí tienen toda la información, así que no dejen de conectarse con Sonia Noemí. También en nuestras plataformas habrá mucha información sobre ella, y promociones que van a estar saliendo muy pronto. También, bueno, este programa es totalmente filmado, va a salir la semana que viene, el próximo lunes a las 8 de la noche, por OBM Radio. No dejen de sintonizar. La semana entrante, el lunes a las 8 de la noche, este programa volverá a salir por la emisora. Y también por YouTube, por nuestro canal de YouTube, por eso es importante que se suscriban, para que puedan tener acceso a todas las promociones, y a todos los programas. Le doy las gracias a Dios nuevamente, y a todos ustedes, los amamos como ustedes no se pueden imaginar. También oramos por todos nuestra audiencia, donde quiera que se encuentren, en cualquier país del mundo. Y también antes de irnos, que yo sé que el tiempo ya se nos ha acabado, pero no puedo dejar de irme sin darle las gracias a todas esas personas que en estos momentos están ayudando a todos nosotros, lo que son las personas que trabajan en los hospitales, los líderes de esta nación, que están 24-7 trabajando para darnos noticias, informes que están al tanto del desarrollo de esta situación que se ha levantado. Y estoy muy agradecida con todos ellos, porque por ellos nosotros podemos estar en casa y podemos estar tranquilos mientras todo este proceso, pues obviamente llegue a su fin. Y como dice nuestro líder principal, nuestro presidente de los Estados Unidos, vamos a tener la victoria, porque yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Muchísimas gracias. Elaine, gracias y gracias por terminar con, y me hago eco de tu voz para darle las gracias a todas esas personas, para responder, los cuentos son inacabables de lo que esa gente está viviendo. Al agradecimiento de las personas también como se las han inventado para darle las gracias a ese hermoso con las bocinas frente a los hoteles, a los hospitales. Así que gracias por haber terminado con esta nota tan, tan hermosa de agradecimiento. Amén. Gracias. 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 Gracias.